Ok, ok, este es el video número 516 del curso de Java. En el video anterior fuimos capaces de asignar íconos a los menús a través del método setIcon de cada objeto JMenu. Esto es básicamente lo que tenemos. Iniciamos sesiones para que se resalten ahí los menús. ¿Vale? Se ve bien, ¿verdad? Entonces podemos hacer que cada opción de menú tenga un atajo. Por ejemplo, cuando presionamos Alt, A, aparece el menú archivo, las opciones de ese menú. Alt, E, el de empleados. Y así sucesivamente. Otro. Entonces, vamos a realizar esa tarea. Y para ello nos dirigimos al editor de Eclipse ID. Lo estoy ubicando en esta computadora. A ver, se ha perdido. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Entonces, iniciar sesión. Ahí ya aparecen los íconos. Se ve chévere. Entonces, iniciar sesión. El atajo. A ver, por aquí tenemos el accelerator. Esto no tiene... A ver, como se le hace para que quede un atajo. Este accelerator para que no deja. A ver, iniciar sesión. Accelerator. Aquí es track. Ok. Entonces, yo podría hacer control más I. Esto es para asignar atajos de teclado. Control más I. Y ahí aparece. Por lo menos de esa manera. Listo. Crear nuevo empleado. Lo que moló un acelerador. Que sea control. Alt. E. ¿Por qué alt? Porque control E sirve en inglés para seleccionar el contenido. Todo el contenido, sea textual, de archivos, etc. Es un atajo. Listo. Y salir puede ser... Control. X. Puede ser. Control. Aunque control X es para cortar. Listo. Control Q. De quit. Así van quedando los atajos. Chévere. Ta 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 tan. Listo. Entonces. Podemos agregar eso. ¿Dónde está? A ver. Por ejemplo. ¿Qué pasa si colocamos? E. No. No nos resalta la tecla. La letra de atajo. Va a ver. Los menús. Si tienen la opción. Mnemonic. Mnemonic. Ok. Entonces. Hagamos lo siguiente. Vayamos al código. Z. Mnemonic. A ver si también sirve para las opciones de menú. Puede ser aquí delante. Mnemonic. Salir. Set mnemonic. Si. Si se puede. Entonces. Para salir. Podemos colocar. Si. La S. Para. Iniciar. Es. Iniciar sesión. La I. Puede ser esa. MNI. Cerrar sesión. Listo. La de. MNI. E. Empleado. Crear. Esta opción de menú. Como se llama. Esta. MNI. A ver. Si. Veamos aquí. La C. Ya está seleccionada. Entonces. Puede ser la U. Guardemos los cambios. Vamos acá. Listo. Ahí ya están resaltadas. Observemos que la S. La U. La C. Y la I. Ya están resaltadas. El resto de opciones. Son solamente uno. Por ejemplo. Esto. Esta es. MNI. A ver. Clientes. Operaciones. Direcciones. Operaciones. Tipo. Atención. Este. MNI. Tipo. Atención. Ah. Ok. Listo. Queda de esa manera. Podemos hacer un commit. Vale. Aquí. Asignación de atajos de teclado. De atajos de teclado. Para las operaciones del menú archivo. Control Enter. Control P. Ahora lo que sí podríamos hacer. Es asignar íconos. Por ejemplo. Para iniciar sesión. Busquemos. En la página. De flat icon. Uno que diga. Sign. In. Este es de iniciar sesión. Entonces lo voy a guardar. Que quede de 32 píxeles. Y al archivo. Lo voy a llamar. Iniciar sesión. Aquí sí. Voy a generar una vista previa. Digamos. MNI. Iniciar sesión. Set icon. Iniciar sesión. Ejecutamos otra vez la aplicación. A ver cómo queda. Archivo. Ah sí. Se ve bien. Ahora el de cerrar sesión. Ok. Entonces. Ahora busquemos uno que diga. Sign out. Que significa salir. Este. A ver si encontramos uno con. Color. Parecido. Este se ve chévere. Y a este lo vamos a llamar. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Ok. Sigue. La de crear empleado. Entonces. Create. Busquemos algo así. En genérico. Pero que te. User. Para que signifique. Que es crear. A ver. Cuál podría ser. Un. Tan tan. Uno que signifique. La adición. Yo creo que están mejores. Los de la primera página. Voy a terminar. Create. User. Utilizaré. Este. No me voy a complicar más. Crear. Aquí voy a dejar. Crear empleado. Faltaría el de salir. El de cerrar la aplicación. Close. Cuál de estos iconos. Podríamos dejar. Que signifique. El cierre. De la aplicación. Tantan. Tantan. Buscamos aquí. Close. Close. Up. Voy a dejar este. Salir. Asignemos. Esos iconos. Entonces. Aquí estaría el de. Mni. Cerrar sesión. Set icon. Listo. Luego vendría el de. Empleado. Usuario. Crear. Set icon. Crear usuario. Y luego vendría. A ver. Estamos aquí. Mni. Salir. Set icon. Ok. Voy a verificar los nombres de los archivos. Estaría. Iniciar sesión. Estarían. Cerrar sesión. Crear usuario. Crear empleado. Y salir. Bien. Entonces. Ejecutamos la aplicación. Y vemos los resultados. Quedan así. Ok. Queda más indicativa la aplicación. Más intuitiva. Vale. Listo. Estos iconos creo que también son posibles cambiarlos. Pero no. No creo que gastemos tiempo ahí. Un commit. Un commit. Que diga. Add. Iconos. Para. Las. Operaciones. Del menú. Archivo. Control enter. Control p. Ok. Entonces. Ya está. Continuaremos. En el siguiente. Video. Hasta la próxima. estadounidense. Y.